Los participantes número uno en el rubro dúo vocal desde la sede Rosario, Santa Fe, dúo Ñapindá. Continuando con la música en esta segunda jornada de competencia, en esta segunda luna también del Precosquín, vamos a recibir al participante número dos, señores del jurado, a la participante número dos en el rubro tema inédito. Por ser de Santa Rosa del Conlara, San Luis Sol Burgos, viene a defender el aire a festejo peruano de su autoría llamado Abre el Corazón. Reitero, señores del jurado, en escena ahora, participante número dos, rubro tema inédito. Por ser de Santa Rosa del Conlara, San Luis, Abre el Corazón. Oh, oh. Abre el corazón, la puerta que no muestra como iguales, abre el corazón. Recuerda, el amor siempre es la llave, abre el corazón. La puerta que no muestra como iguales, abre el corazón. Recuerda, el amor siempre es la llave. Vengo anidando en el pecho, una extraña sensación, porque vengo viendo en la gente alrededor, Tanta falta de pasión. Tanta falta de pasión, yo que creo en la coherencia y en la fuerza de intención. Veo como se me anudan los caminos cuando no escucho al corazón. Abre el corazón, la puerta que no muestra como iguales, abre el corazón. Recuerda, el amor siempre es la llave. Abre el corazón, la puerta que no muestra como iguales, abre el corazón. Recuerda, el amor siempre es la llave. Si todas son malas, malas noticias, esa será la manifestación. Si digo que no muestra como iguales, abre el corazón. Si digo que quiero luchar, siempre voy a estar en guerra. Si pienso que no voy a poder, probablemente ni lo intente. Abre el corazón, la puerta que no muestra como iguales, abre el corazón. Recuerda, el amor siempre es la llave, abre el corazón. La puerta que no muestra como iguales, abre el corazón. Recuerda, el amor siempre es la llave. Recuerda, el amor siempre es la llave, abre el corazón. Lo que digo crea realidades, lo que canto mueve mares. Y aunque son miles, la manera de amarse. Siempre es el mismo el camino. El de las ganas de ayudarse. El del respeto y la igualdad. El de la inocencia y la infinita libertad. El del amor propio, incondicional Abre el corazón, la puerta que nos muestra como iguales Abre el corazón, recuerda el amor siempre es la llave Abre el corazón, la puerta que nos muestra como iguales Abre el corazón, recuerda el amor siempre es la llave Abre el corazón, la puerta que nos muestra como iguales Abre el corazón, recuerda el amor siempre es la llave Abre el corazón, la puerta que nos muestra como iguales Abre el corazón, recuerda el amor siempre es la llave Abre el corazón Recuerda, el amor siempre es la llave, abre el corazón La puerta que nos muestra como iguales, abre el corazón Recuerda, el amor siempre es la llave Fue la propuesta de la participante número 2 en el rubro tema inédito, señores del jurado Por sede Santa Rosa del Conlara San Luis, Sol Burgos cantaba, abre el corazón Tema de su autoría, en ritmo de aire de festejo peruano Continuamos con los participantes número 3 en el rubro pareja de...